Perdona, ¿tú sabes dónde está la parra del autobús que es que me he perdido? El autobús que el... ¡Dame el puto, Mariquí! ¿Pero qué haces, chaval? ¡Que me lo dejes! ¡Que me lo dejes, coño! ¡Quieres estar aquí, ¿no? ¡A ver! Dejo de ese. Un momento. Un momento, vamos a negociar esto, ¿vale? Joder. Cuidado, cuidado. ¿Pero a quién se le ocurre ir por el descampado? Hay que ir por la avenida, que está iluminada. Que me lo han quitado todo, joder. El maletín, la PDA, el iPod, el reloj, el móvil, hasta los zapatos. Eso es porque aún no te conocen. Tendrías que haberles dicho que eres del barrio, Ulises. Que es que yo no soy de este barrio. Eso mismo les ha parecido. Bueno, esto ya está. ¿Te duele mucho? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? No, qué sé. Cámate esta antes de dormir, anda. Es paracetamol. Venga, que te acerque a la parada del bus. Sin zapatos, no. A ver si tengo algo por ahí. ¿Estás? Disculpa. Venga, vamos. Vamos. Reyes, yo no me veo con los zuegos estos en calcetines. Ulises, por favor, que tengo pensamiento. ¿Cabemos los dos en la moto? De sobra cabemos en la moto. Aguanta esto, por favor. Bueno, ¿sabes, no? Me subo, me empuja. Si cuando adelante, me subes. ¿Vamos? Empuja. ¡Sube! 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 Gracias por ver el video.